La Secretaría de Hacienda Departamental dio a conocer los beneficios que hay para las personas que cancelen impuestos de vehículos en esta región del país. A partir de la fecha inician los descuentos debido a un decreto presidencial. Los propietarios de vehículos automotores inscritos en el departamento de Arauca, en los municipios del departamento de Arauca, que en total, de acuerdo a las cifras de los aplicativos de liquidación de impuestos de vehículos, que suman más de 12.000, 12.132 propietarios y poseedores de vehículos que se encuentran en mora de vigencia del 2019 interiores. El secretario de Hacienda Departamental, Daniel González, explicó cómo serían los pagos y fechas con los diferentes descuentos. Podrán realizar un pago que consiste en quienes paguen hasta el 31 de octubre de 2019, podrán acceder a un descuento del 20% del capital y en la totalidad de las sanciones y los intereses. Quienes no puedan pagar hasta el 31 de octubre, pero paguen desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, tendrán un descuento del 10% del capital y, asimismo, de un descuento de la totalidad de las sanciones y los intereses. Y quienes no puedan pagar en este año, pero lo realicen antes del 31 de mayo de 2021, podrán pagar con un descuento de las sanciones, 100% de sanciones y 100% de intereses, si bien pagan la totalidad del capital del impuesto. Esta es una prerrogativa nunca antes vista que dio temporalmente el legislador. Frente a todo lo que tiene que ver impuesto de vehículos, también de todas formas podrán acceder los deudores de multas, de procedimientos administrativos de decomiso que realiza la Secretaría de Hacienda. Y pues les invitamos a todos los araucanos que presenten deudas de impuesto de vehículos de vigencia 2019 y anteriores para que puedan sanear sus bienes, puedan poner al día estas obligaciones y pues esta es la oportunidad que se está presentando, que realmente puedan acceder a unos descuentos muy, muy importantes y nunca antes vistos que nos da la oportunidad la legislación tributaria en este momento. Según el funcionario, por el momento se están adecuando las aplicaciones informáticas para iniciar los respectivos pagos. Bueno, en este momento estamos en proceso de adaptación de los aplicativos para que de manera automática puedan acceder al beneficio. Sin embargo, pues eso no es, eso requiere pues unos, unas parametrizaciones y unas adecuaciones de estos sistemas. Nos va a tener, yo creo que aproximadamente una o dos semanas más mientras realizamos estas adecuaciones a los aplicativos informáticos. Sin embargo, quien esté interesado en estas dos semanas, o desde a partir de hoy y en los días siguientes de acceder a este beneficio, nos puede escribir al correo impuestos, al correo electrónico impuestosalvia.arauca.gov.co, nos solicita, nos da el número de la placa, nos envía escaneado, copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta propiedad del vehículo automotor y nos dice que vigencias solicita la liquidación. Nosotros a vuelta a correo enviaremos las liquidaciones, así mismo en la página arauca.gov.co, en la página de la Gobernación de Arauca. Está dispuesto un link pedagógico para efectos de realizar esta liquidación del impuesto de vehículos y allí mismo está un formulario para que sea diligenciado y también puedan solicitar la liquidación del impuesto, teniendo en cuenta pues allí todas las especificaciones que nos tenga el formulario y nos lo envían a la página impuestosaldia.arauca.gov.co. También los propietarios de vehículos en los demás municipios lo harán a través de la plataforma digital. Los deudores en impuestos de vehículos lo podrán hacer para que tengan algunos beneficios durante la pandemia del COVID-19.